La Caribeña, la Caribeña. En términos y condiciones, autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delgados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3966. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Esas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 5208. 5208 es el número ganador de esta noche, 15 de enero del 2022. 6218. 7218. 8218. 8218. Gracias por ver el video.